Hola, te mostraré cómo agregar dinero a tu cuenta en el vídeo de hoy. Lo primero que debe hacer es crearse una cuenta y una vez que esté lista, haga clic en el botón de iniciar sesión. Entonces, cuando haga eso, debe ingresar su nombre de usuario y contraseña. Una vez que ingrese eso, haga clic en Iniciar la sesión. Una vez que inicie sesión en su cuenta, esto es lo que le gustaría a su panel de control. Entonces, para agregar dinero a su cuenta, vaya a la esquina superior derecha y verá un cuadro verde que dice Agregar dinero. Haga clic en eso. A continuación, ingrese la cantidad de dinero que le gustaría agregar, por ejemplo 100 dólares, y haga clic en el cuadro azul que dice Múltiples criptomonedas. Y aquí está la página donde seleccionará la moneda con la que desea seleccionar un pago. Vas a ingresar el nombre, apellido y dirección de correo electrónico, que es la información de facturación. Puede pagar con Bitcoin, Eder, Tron o USDT. Entonces, para este ejemplo solo intentaremos realizar el pago usando Ceder y luego haremos clic para completar el pago. Y así es como se vería en la siguiente pantalla y también transferiría la cantidad exacta que le gustaría que se financiara, ni siquiera un centavo menos o más. Y la razón por la que digo eso es porque si transfiere menos o más, ganó. No se refleja en la oficina administrativa y el pago con monedas le enviará un correo electrónico y tendrá que pasar por el proceso de reembolso nuevamente. Solo use el código QR para el proceso de financiamiento y siempre asegúrese de realizar el pago porque si lo deja sin terminar, emitirá un error. Bloqueará su dirección IP durante 24 horas, así que asegúrese siempre de completar el pago.